Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Esto es Arsenal contra Paris Saint-Germain. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Kloss, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Hola, Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Mire la multitud, don Niembro. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Así forman hoy ambos equipos. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo listo señores Va a comenzar Este enorme partida A ver si se la juega un poquito Don Niembro Para usted, ¿quién es el jugador que puede llegar a marcar la diferencia hoy? David Luiz está en un nivel excepcional Mariano No es el típico defensor central Que se queda cubriendo la zona A él le encanta pasar al ataque Tiene un control de la pelota inusual En un zaguero Y una pegada tremenda para los tiros libres Y sí, una defensa sólida En la base de cualquier equipo, claro Coquelin Balón hacia atrás A volver a empezar Ramsey Coquelin Están dando una lección de pases cortos No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Pilotazo largo hacia el banderín del córner Ibrahimovic Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo patear al arco Pero es válido el esfuerzo Monreal va corriendo por el lateral izquierdo Pica el balón Aleja el peligro por el momento Gol Gol ¡Qué bien le pegó! Marcó un golazo Impresionante ¡Por favor! ¿Qué quiere que le diga? Esa volea merecía ser gol Fue sencillamente espectacular Con las voleas puede pasar cualquier cosa Pero cuando entran Suelen ser golazos Como el que acabamos de ver ¿Qué manera de entrarle a la pelota? Impresionante ¡Sí! Marisa Enchermen sorprende desde el arranque tira un pase largo hacia adelante Cavani abre la defensa con un pase entre líneas Marco Berratti muy buenos pases esperemos que lo puedan aprovechar levanta la pelota hacia el medio ¿a dónde le pegó ese muchacho? abajo del arco Mariano como usted, me quiero morir Chamberlain Matuidi Cavani tiro libre le dice el árbitro Ibrahimovic así la va sacando fuerte hacia adelante la juega hacia adelante Cavani ahí va una gran oportunidad con este tiro de esquina justito llegó el corte buen despeje estuvo rápido y atento un pase fuerte hacia adelante la resuelve reventando esa pelota ahora me pregunto ¿de qué le sirve mantener la pelota? la mitad de la cancha sin siquiera intentar avanzar un poco de ambición, muchachos así va tiene una gran chance la pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate había demasiadas piernas demasiado forcejeo se ensució demasiado la jugada no pudo ser abre muy bien la defensa con este pase Thiago Silva Matuidi Marco Berratti Matuidi David Ruiz Matuidi Marco Berratti Matuidi pilotazo hacia adelante gran pase chance de gol qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase efectivamente el pase fue todo enorme control de la pelota Matuidi la pelota se fue muy desviada este equipo Mariano está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender al arquero Marco Berratti Matuidi Matuidi Thiago Mota la juega hacia arriba Ibrahimovic Matuidi abre el juego por la izquierda y la devuelve al medio Mesut Ozil ya se perfila como figura con ese gol Thiago Mota Ibrahimovic pase atrás al arquero Coquelin Chamberlain la saca larga hacia afuera Thiago Mota Thiago Mota Di María Ibrahimovic pase largo hacia la zona del córner Monreal Ramsey a lo largo por arriba se acabó señores final de la primera mitad este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se entendieron muy bien Mariano casi casi como nosotros dos el partido está para cualquiera solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar se inicia el segundo tiempo Arsenal tiene una mínima ventaja por ahora estamos 1 a 0 Ibrahimovic se muestra y la recibe corta, se avanza y la saca esto es saque de banda Alexis Sánchez busca a los delanteros con un pelotazo barre bien abajo y corta el avance Di María es un pase que rompe la defensa pelota rechazada con firmeza lindo centro desde lejos intenta un pase al vacío que buena atajada nomás bien ahí el arquero fenomenal que instinto que ubicación que calidad para atajar check la controla sin problemas Alexis Sánchez Monreal la tira hacia adelante que gran partido estamos viendo cuantos pases van la juega larga cerquita del corner la juega profunda Mesut Ozil hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo pero la terminó mal Matuidi Cavani es un partidazo amigos Maxwell abre muy bien la defensa con este pase tremendo corte impecable Tiago Mota la va jugando hacia atrás David Ruiz Maxwell David Ruiz Maxwell Marco Berratti gran pase a través de la defensa lo enciman todo el tiempo no quieren que la toque no andan con vueltas ¿no? o pasa la pelota o pasa el jugador los dos no no muy flojo el pase a ver van a meter un cambio me parece que sí hay un jugador preparándose para entrar Di María Di María tiene mucho espacio atención saque desde la banda Koshielni Monreal Mesut Ozil abre muy bien la defensa con este pase la juega corta para asegurarla Ibrahimovic Koshielni corta el pase y tranquiliza Chamberlain Giroud la distribuye por el costado derecho Rabiot Maxwell la juega profunda es un pase que rompe la defensa así estaba mano a mano frente al arquero estaba solo frente al arco hasta Mariano usted podría haber hecho ese gol Chamberlain busca un compañero cortó el balón Diego Silva la saca y aleja el peligro Marco Berratti David Luiz intenta un pase al vacío atención esta es muy buena David Luiz la saca lejos del área Ramsey Mertes Saker Ramsey Chamberlain me parece que no hay tiempo para más lo termina en cualquier momento va el cabezazo gol 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 apareció justo para definir y puede que ahora si el partido esté definido ha sido un excelente tiro de esquina y que gran cabezazo mostró que tiene mucha fuerza una maniobra impresionante tienen el triunfo asegurado Matuidi balón largo hacia adelante Rabiot gran pase a través de la defensa pase por la banda gran maniobra la tiene pegada pase largo buscando a los de arriba Monreal saca el pilotazo largo allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Marco Berratti pita el árbitro y es final final del encuentro triunfo merecido porque salieron al campo muy mentalizados dejaron todo y pudieron ganar de esta forma el partido Arsenal se dieron el lujo de ponerse en ventaja durante los primeros minutos del partido y eso les permitió tener más espacio para controlar la pelota tuvieron la ventaja y no la perdieron jamás señoras y señores en nombre de todo este equipo muchas gracias hasta el próximo partido buenas noches mando